Acepta el reto, quédate en casa, WIS Vecinos y Amigos te acompañan. Hoy estamos de visita en el municipio de Carcasi, conocido como el municipio de La Espiga de Oro a nivel nacional y pues es un gran motivo para hablar de turismo y todas aquellas hechos, proyectos que tratan sobre estos tipos de emprendimiento. Por ello me encuentro con Adriana Hernández, quien es la gerente del operador turístico El Andinista. Bueno, vamos a contarnos brevemente a todos los televidentes y seguidores quién es El Andinista y cuándo nace esta importante idea. Así es, El Andinista es un operador turístico en la provincia de García Rovira, que nace en el año 2014 con la necesidad de mostrar la otra cara de nuestra región. ¿Por qué? Debido a que fuimos una región muy afectada por la violencia, esto nos impedía a que la provincia pudiera recibir visitantes o turistas. Entonces la idea de este proyecto es que por medio de los deportes de aventura mostremos la importancia, las riquezas naturales y las diferentes iniciativas que se pueden encontrar en García Rovira. Ustedes trabajan la parte turística a nivel internacional, ¿cuál es la expectativa que ellos toman en el momento que visitan nuestra región, ellos que no han conocido internamente el conflicto? La verdad vienen con unas expectativas bastante grandes, porque al momento de ellos preguntar por García Rovira usualmente casi siempre le dicen que es una zona roja, que es una zona roja en Colombia. Entonces realmente vienen con muchas expectativas y siempre se chocan porque se chocan en el sentido que se llevan una impresión diferente a lo que las demás personas les dicen. Entonces digamos, al venir a García Rovira se encuentran con gente muy amable, con gente muy cordial, con gente que está dispuesto a atenderlos y a enseñarles lo lindo que se puede encontrar en nuestra provincia. Aparte se encuentran con una riqueza natural increíble, desde los 800 metros sobre el nivel del mar, estoy hablando del Cañón del Chicamocha que próximamente va a ser patrimonio de la humanidad, y también contamos con el punto más alto de Santander que es 4.600 metros sobre el nivel del mar. Entonces es un escenario adecuado para la práctica de deportes de aventura, para la gente que le gusta la conexión con la naturaleza, o simplemente venir y hacer una caminata ecológica. Bueno, durante los procesos y todas aquellas visitas que hacen a cada uno de los municipios de la provincia de García Rovira, ustedes como operador turístico, ¿cuáles son los servicios que le ofrecen a todos los visitantes y turistas? Bueno, nosotros como operador turístico hemos venido desarrollando diferentes empaquetamientos turísticos para tener que ofrecerles a nuestros visitantes. Actualmente llevamos ya un producto terminado como tal, que es el avistamiento del Cóndor Andino, con una comunidad del municipio del Cerrito, en el sector El Mortiño. Ahí ya tenemos un empaquetamiento turístico, un producto turístico terminado, donde estamos implementando turismo consciente, sostenible y comunitario. La idea de esto es que todas las personas que estamos involucradas en la prestación de servicios, pues nos veamos beneficiados, se cambia el estilo de vida, mejorar muchas cosas a raíz de activar un nuevo eje económico en la región. Bueno, entonces contémosle a todos los televidentes y seguidores brevemente, brevemente cuál es el potencial o cuáles actividades se han podido desarrollar en cada uno de nuestros municipios en la provincia de García Rovira. Bueno, actualmente llevamos un trabajo en conjunto con diferentes entidades públicas, privadas y administraciones que están actualmente trabajando en las alcaldías. Se ha hecho un trabajo bastante importante y donde hemos logrado visualizar y proyectar la provincia. Por ejemplo, en el municipio de El Ciso, actualmente podemos ir a realizar turismo visitando la Casa Museo del Maestro Gerson Corzo, que es un potencial turístico en cuanto al arte y en cuanto a la cultura, que puede hacer que personas de otras partes volteen a mirar a nuestra región. Entonces, es un producto que vamos a fortalecer como García Rovirenses, porque realmente le aporta. Esa Casa Museo y ese Museo de Arte Contemporáneo que se está proyectando en el municipio es algo que le va a aportar a este desarrollo y es bastante importante. Eso para el municipio de El Ciso. También en el municipio de El Ciso, actualmente, hay un sendero de una reserva natural que queda en la vereda El Juncal. Es un proyecto de una familia súper interesante, que de hecho quiero invitar a todas las personas también de aquí de la provincia que no lo conozcan, para que se peguen una pasadita y empiecen a mirar cómo se quiere trabajar el turismo. El proyecto de él se llama Senderos del Guane. Se está involucrando para poder conectar con la provincia guanentina, que hace parte de todo el proceso turístico en Santander. Y eso es la parte de Enciso. Capitanejo fuerte turísticamente, por su río, por su clima, por su gastronomía. O sea, eso es un potencial que tenemos que aprovechar y saber trabajarlo. Actualmente, Capitanejo es beneficiario de un proyecto francés que se llama De los Alpes a los Andes. Todo esto nace debido al proceso que lleva la UNESCO para certificar ya al Cañón del Chicamocho como patrimonio de la humanidad. Cerrito, con el avistamiento de cóndores, con deportes de montaña, como escaladas, como llevar a la gente a hacer cumbre al punto más alto de Santander, que es 4.600. Es una experiencia súper bonita. Tenemos vías ferratas, tenemos caminatas a lagunas. Realmente es un trabajo ya bastante completo. San José de Miranda se va a potencializar en el turismo religioso para empezar a atraer la gente que le gusta ese tipo de visitas a diferentes ciudades. También tenemos actualmente Carcasí, que es un municipio que está súper proyectado al turismo para un turismo rural y un agroturismo. Entonces, él está fortaleciendo la comunidad de acá de la zona rural para que ellos mismos sean las personas que puedan mostrar tanta belleza que se encuentra acá en este municipio. Porque realmente estamos en montaña, estamos en toda la cordillera non-oriental de los Andes. Lo que decía anteriormente, es un escenario perfecto para poder encontrar este tipo de actividades. Finalmente, ¿cuáles son esas expectativas, recomendaciones para todos los visitantes y turistas que visitan la provincia García Rovirense? Bueno, primero hacerles una invitación a que crean y se atrevan a conocer nuestra provincia de García Rovira. Seguro que aquí van a encontrar cosas increíbles, personas de verdad, un talento humano que está dispuesto a atenderlos. Recomendaciones, nada, venir con toda la actitud de conocer un lugar nuevo y de poder disfrutarlo y atreverse a conocerlo como tal, atreverse a sentirlo, porque lo que van a vivir en García Rovira es un turismo de experiencia, donde ustedes, aparte de hacer actividades, se van a ir con una sensibilización en cuanto al cuidado y protección del medio ambiente, porque ese es el enfoque que le queremos dar al turismo en García Rovira, un turismo consciente, sostenible y comunitario, amigable totalmente con el medio ambiente y nos queremos diferenciar, ese es el punto de innovación con el que va nuestro destino turístico. Entonces, bienvenidos a García Rovira, un nuevo destino turístico en Santander por conocer. García Rovira Acepta el reto, quédate en casa. Luis, vecinos y amigos, Luis, vecinos y amigos, ¡Gracias!